Muy buenos días a todos. Segundo día aquí en la isla. Hoy estamos en el Monte Washington. Llegamos aquí ayer por la noche, súper cansados, así que comimos algo rapidito, nos fuimos a dormir y nos despertamos hoy. Amanecimos con estas vistas de montañas y el bosque. Estamos rodeados por árboles y el plan hoy es... Vamos a caminar Monte Washington. El papá de Samuel tiene un amigo que vive por acá y a él le encanta hacer senderismo, conoce todos los caminitos, así que vamos a salir a pasear con él. Antes de salir, por supuesto, vamos a desayunar, comer algo, necesitamos energía. Y ahí, a la montaña. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Aquí estamos en la primera mañana en el apartamento aquí en la montaña, en el centro de esquí. Estamos preparando el desayuno, pero nos hemos dado cuenta que no tenemos aceite. Queríamos hacer un omelette con un café con leche y unas tostadas. O sea que tenemos un poco de salami y pepperoni. Y voy a ver si puedo derretir el salami con la grasa del mismo salami. Podemos hacer que los huevos se frían y no se nos peguen aquí en la sartén. Así que sí, un día glorioso. Amaneció soleado, una preciosidad de día. Estamos ya listos para ponernos en marcha en un ratito y atacar estas montañas. Vamos a hacer un montón de trekking hoy. Nos vamos a encontrar con un amigo del papá de Samuel que conoce esta zona, que vive acá, y nos va a llevar a hacer trekking por el bosque. Y aquí en esta isla tenemos una esperanza, pero hay una posibilidad enorme de ver un poquitito de vida salvaje. ¿Vieron? Estamos tratando de ver si podemos ver algún elk, oso negro. El elk, no sé cómo le dicen en español, porque la traducción que yo encuentro dice alce, pero en realidad el alce es el mus, el que tiene la cornamenta grande. El elk es como un ciervo, pero un ciervo gigante. Es dos veces de grande o tres veces de grande el tamaño de un ciervo macho. Así que no, no encontré ninguna traducción para ese tipo de animal que lo llamamos nosotros aquí, elk. E-L-K. Si ustedes lo encuentran, me dejan saber. No es reno y tampoco no es mus, para nosotros, ¿cierto? Para, en español no sabría. Estoy cocinando ya, se me derritió acá un poquitito el, tengo aceite. ¿Ven? Así que vamos a alargar los huevos, un poco de hongos, un poco de queso. Ahí va todo. En eso estamos, gente. En un ratito desayunamos. Un cafecito, un poquitito de pan tostado, un omelette, y ya tenemos la fuerza y las calorías necesarias para salir a caminar un poquitito por las montañas. Ok. El desayuno está listo, aquí lo tenemos, el omelette con un poquito de manzana, un poquito de uvas, un bagel, hay pasta de maní, aquí para ponerle también, no tenemos dulce de leche, pero esto es lo que se come aquí en en Norteamérica, en Canadá, Estados Unidos, pasta de maní, peanut butter. Sí. Ok. Yo me hice un té con leche, y sí, ese va a ser el desayuno, y después de esto, tipo diez de la mañana, más o menos, va a venir el amigo este del papá de Samuel, que es una, él es parte de un club de ¿Eh? Senderismo, ¿no? Sí, y conoce todo acá en esta zona, así que nos va a llevar por algunos lindos lugares a recorrer, es increíble, no hay nadie, está todo una, una paz, una quietud, es algo increíble ahí afuera, lo que se ve, desde aquí adentro lo podemos sentir, imagínense ahora cuando salgamos ahí a la, al, a la belleza esta. Ah, un día, vamos a tener un día bárbaro. Hemos salido aquí, y uno puede escuchar el silencio, ¿eh? Ustedes saben que el silencio también tiene un sonido, ¿eh? Cuando uno está en un lugar así, donde no se escucha, se escucha volar una mosca, adentro de los oídos se siente como un, ese es el ruido del silencio, no se escucha nada, mira, esto está como, yo pienso que en la gran mayoría de estos lugares no ha caminado todavía el hombre, ¿eh? es tan salvaje, pero tan, tan puro, que, no sé, uno sale acá al, al balcón y, y es como si le pasasen una mano de tranquilidad al cuerpo, es como si recibiera una dosis de, 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 no sé, tonificante, pero de tranquilidad, es algo que, que es envigorante, ¿vieron? Es una cosa que uno sale y ve, y ve todo esto majestuoso, imponente, y ese, ese silencio, esa paz, esa tranquilidad, no se escucha absolutamente nada, solamente la, la respiración de uno, y como ya les digo, el sonido del silencio, ¿no? que, muchos dirán, este está loco, como el silencio puede tener un sonido, pero no, usted pruébelo, cuando vaya a algún lugar así, súper salvaje, donde no haya absolutamente nada, y quédese quieto, o especialmente en la noche, en esas noches tranquilas, y van a ver que el, el silencio también tiene un sonido, ¿sí? Y aquí, bueno, ¿qué les puedo decir? Están los chalecitos ahí abajo, ese, es un área que parece que la están recién empezando a, 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 a hacerle publicidad, porque parece que no hay nada, está este edificio, hay un par de edificios más aquí al lado, hay unas cabañitas, y, y eso es todo, eso es lo lindo de este país, aquí en Canadá, que usted todavía se puede encontrar con, eh, lugares, eh, donde recién se está empezando a hacer un poco de, de construcción, y empiezan a llegar un poquito la gente, pero, no una, una cantidad así, abrumadora, masiva, que uno se siente ya medio como incómodo, ¿no? Al que le gusta realmente la, los lugares medios así, solitarios, agrestes, este es el lugar para, a mí, en mi caso, esto es lo que a mí me gusta, ¿no es cierto? Así que, bueno, vamos a salir a hacer el, la caminata, vengan con nosotros, como siempre, los llevamos a hacer turismo, eh, para todos aquellos que están lejos, que les interesa, y que por alguna razón, no, 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 no pueden llegar a estos lugares, nosotros les vamos a mostrar y les vamos a ir dando información de todo lo posible para que ustedes se sientan como que si están aquí y queremos que sean parte del grupo, ¿ok? Con nosotros, que viajen con nosotros, esa es la intención de hacer estos videos, que ustedes puedan sentir prácticamente como degustarlo a todo esto junto con nosotros. Bueno, acá encima de la montaña tenemos una vida alpina, estamos paseando, visitando las otras propiedades. Vamos a entrar a la parte del pueblito. Y quería mostrarles aquí cuáles son las las normas, las reglas de comportamiento en este lugar, para que tengan una idea, muchas veces uno dice, uy, qué organizado todo, cómo funciona, pero las cosas están bien delineadas, y el que no las cumple paga las consecuencias, ¿sí? Aquí les voy a leer porque está en inglés. Ok. O sea, que ahí dice, bienvenidos al al pueblo alpino, y dice, no no se puede prender fuego de ningún tipo, fuegos artificiales, no fuego, fuegos artificiales, ¿ok? Porque eso significa que por ahí se va uno de esos que se largan para arriba y le puede quemar medio bosque, ¿vieron? Dogs on a leash and poop and scoop. Los perros tienen que estar siempre en una correa y cuando ensucian hay que levantar, ¿ok? Recoger la suciedad de los perros. No motorized vehicles in village units, ¿qué es eso? Ningún vehículo motorizado durante la estación de esquí permitido en el pueblo. Tobogganing prohibited. Hacer tobogganing es, vendría a ser, largarse con trineo, más o menos, una cosa así, por las calles, ¿no? Sí, por las calles, está prohibido, y outdoor quiet time between 11 p.m. Y el, hay como una especie de, de horario desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, que es el horario de, de tranquilidad, sin ruido afuera, o sea que la gente, de silencio, no se puede andar a salir a hacer quilombo, ¿vieron a los gritos, a los alaridos? Los, no, es horario de tranquilidad, de descanso, etcétera. Los perros tienen que estar en, en, con una correa todo el tiempo, la multa son 200 dólares, ¿ok? Y la velocidad máxima son 15 kilómetros por hora. Por supuesto, cuando no se está en estación de, de equipo, que no se puede entrar, según dice ahí, con ningún tipo de vehículo motorizado. Y cuando se refieren a ningún tipo de vehículo motorizado, yo pensaría que también están incluidas las, las motos de nieve y todas esas cosas que la gente tiene por estos lugares. Porque hay muchos peatones por acá, gente caminando, ¿no? Seguen caminando y todo eso. Entonces, ahora vamos a entrar un poquito a ver las casitas que hay aquí en este, en este pequeño pueblito, ¿ok? Ok. Vamos. Bueno, hablemos un poco sobre el estilo de las casas que estamos viendo por acá, muy familiar, ¿no? Sí, sí, esto realmente parece salido de un, de un cuento de hadas. ¿Vieron? Todos caminitos de tierra, sin pavimentar, que andan serpenteando por entre medio de todas las casitas. Las casitas, por supuesto, está todo construido en un estilo así de lugar de esquí, medio como alpino, todo en madera, ¿ok? Porque acá en esta, en esta isla, la madera, yo pienso que debe ser lo más económico. Sobran árboles, ¿vieron? O sea que se utiliza mucho la construcción así en madera, madera natural, madera a la vista, que le da ese, ese calor a la, a la construcción, especialmente de adentro, ¿no? Y sí, son las callecitas que están por entre medio del bosque. Se respira un olor a cedro. ¿Vieron? En el aire hay un olor a, un aroma como a cedro. Tanta cantidad de bosque que, que ahí está. Ok, entonces nos hemos reunido con todo el grupo, con Joe y su esposa Joyce, y ahora estamos en el parque provincial Strathcona. Vamos a ir a caminar por los senderos. Sí. Creo que es un paseo de más o menos una hora y media. Siete kilómetros, más o menos. Ya, nos lleva a un lago. Exactamente. Vamos a hacer una linda caminata. Estamos, nosotros, comparados con esta gente que hemos encontrado aquí, que están en una forma física brutal. Nosotros estamos un poquitito fuera de, ¿eh? De training. Nos gusta comer, por eso. ¿Qué quieren también? Con todos los videos de vino y de chupi y de comida que hacemos, ¿cómo vamos a estar en forma? Pero esperamos poder llegar hasta donde tenemos que llegar y no pasar vergüenza, ¿vieron? Así que este es el comienzo del, del trekking y al final les vamos a contar que tan, que tan bien nos fue. ¿No es cierto? Ahí lo tienen, ahora vamos a comenzar. Bienvenidos a Strathcona Park. Estamos aquí en Raven Lodge. Vamos a ir a la Hela-McKenzie Lake, ir a ver algunas creeks y ver algunas de las propiedades que es maravilloso para ir para ir a la vida, especialmente a este tiempo de año. Y luego, en el año pasado, es excelente para snowshoeing y backcountry skiing. Así que tenemos un día perfecto para caminar y tener un gran tiempo con amigos. ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! Miren lo que encontramos. Esta frutita en inglés se llama Huckleberry, es como un arándano, pero más chiquito, y hay un montón de arbustos con frutas, y están deliciosas. Bien ricas, dulces, y porque la temperatura aquí es un poco más fría, también están refrescantes, como Samuel le dice. ¡Refrescante! ¡Refrescante! ¿Quieres? Sí. ¡Tadá! ¡Vistas! ¡Miren esto! Miren esto, aquí estamos en el, en el medio del trail, y llegamos a un pond, que vendría a ser, en español es un estanque, no es un lago, es un estanque, ni es tampoco una laguna, ¿ok? Natural, ¿ok? Y miren lo que es esto alrededor del estanque, el agua más cristalina no podría ser, a pesar de que el fondo es medio terroso, así medio oscuro, se ve la claridad del agua cuando uno la mira así desde arriba, que dan unas ganas de clavarse una trambullida, y empezar a tomar agua lo loco, ¿vieron? Si el todo hubiese estado acá, se llena la panza con este agua, porque es un agua dulce, ¿no? Y, sí, una de las cosas que nos está agradando tanto en esta caminata es que no hemos tenido en un solo mosquito, nada, no hay bicho volando, alguna mosca por ahí, pero no, no fue como la caminata en la provincia del Atlántico, que nos comieron vivos, ¿vieron? Entonces, acá tenemos el placer de poder caminar tranquilitos, ningún bicho nos muerde, y naturaleza pura, 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 mejor que esto, yo pienso que no podemos conseguir, ¿ok? Así que, sí, ¿qué te parece, ah? Hermoso. Hermoso. Haciendo una muy muy linda caminata. Seguimos ahora a un lago, vamos a llegar al final a un lago, ese va a ser un lago grande, y vamos, lo llevamos con nosotros, familia, sigamos paseando. Vamos. Nos acabamos de cruzar con una persona en el sendero que dice que hay un oso por este sendero, si seguimos caminando hacia la izquierda, así que vamos a ver si lo vemos, y todavía sigue ahí, pero han visto un oso, y son osos negros, vamos a tratar de no hacer mucho ruido para no espantarlo, pero tal vez veamos un oso. Vamos. 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 los arándanos porque ellos comen en esta época y una hermosura de cachorro de oso que ustedes cuando lo vean y se van a enamorar de ese bichito fue algo que para este vídeo porque si hubiésemos subido dos minutos más tarde no lo veíamos un minuto no lo veíamos porque ya se iba metiendo hacia el lado del bosque y lo agarramos infraganti ahí en el medio de la apertura donde no hay árboles no hay nada y si ahí está súper contentos de lo que hemos podido agarrar conseguir en vídeo si este es sólo eso valió la pena todo el viaje primera vez que yo veo un animalito así salvaje en el en el hábitat donde ellos se se crían no y Gracias por ver el video Estamos de regreso en el apartamento. Es hora de preparar la cena. Hoy compramos salmón. Salmón fresco. Y a mí me agarran abriendo un vinito, como siempre, ¿vieron? Hoy nos damos con un finca, Flichmann, Cabernet Sauvignon, es del 2018. En este lugar donde estamos no hay mucha variedad para andar escogiendo mucho y ponerse un poquito finoli. Tenemos otro más. Lo reconozco, ¿ya hemos probado esto o cuando hemos filmado algún día? Sí, y el otro que compramos fue Norton, un Norton Malbec, porque no sé si esto nos va a alcanzar para todos, y vamos a ponernos a cocinar, y miren lo que tenemos hoy. Vamos a hacer un salmón. Estamos con bastante apetito porque hoy fue un día de caminata, pero duro. Ahora abrimos el vinito y las copas. Las copas. Vamos a probar esto. Ellos están tomando cerveza. Cerveza de isla de Vancouver. Lucky lager. Lucky lager. Sí. Una cerveza para gente con estómago fuerte. Para mí y mi padre. Vamos a ver qué tal está esto. Ahí estamos. Salud. 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 A nuestro primer oso. Nuestro primer osito. Primer oso, which is a bear. Oh, esta suave. Está bueno. Cheers, salud. And what's on the menu today? The real find is that we found salmon, but not any kind of salmon. No. My dad's going to explain what. This is wild, fresh salmon. Yeah. Look at the color. I mean, it looks so much richer than farm salmon. It is. That meat is going to be. It's going to be beautiful. Succulent. Yeah. We're going to put it. We're going to put a little bit of lemon and we're going to put some maple syrup on it. Hey, I'll tell you what. It's going to taste amazing. No. No. Escuchen ese ruidito. El syrup. Dearse. Eh? El maple canadiense. Le vamos a poner un poquito el pescado, para que se caramelice un poco, y esto le va a dar un sabor. Uh, hoy no tenemos mostaza, porque lleva también un poquito de mostaza. Pero como les digo, nos arreglamos con lo que hay. Tenemos, y vamos a agregarle. Uh, perfecto. Wow. El choclo todavía no estaba listo, así que estamos empezando con el salmón. Solamente el salmón. Vamos a probar esta delicia. A ver cómo salió. Y lo preparamos de dos maneras, con maple, que mi papá está comiendo, y el mío con limón. ¿Te gusta? La verdad, está delicioso esto. Ha salido con un gustito acaramelizado, así, ¿no es cierto? De la, el azúcar del sírup, el gustito ácido del limón, sal, pimienta, nada más. Y mantequilla, bastante mantequilla. Lo hemos freído en mantequilla, ¿sí? Porque no, no compramos aceite. Lo freímos en mantequilla, y ha salido con un sabor, pero, ah, jugoso. Lindo, perfecto. Mejor. Esto mejor nos sirve. ¿Qué quieren que le diga? Salud por delicioso cena. Ahí está. Salud. 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 Para el colo, cualquier ocasión es bueno para hacer un saludo, ¿vieron? Inclusive, salmón a a la a la sartén. El choclo ya salió, ya está listo, lo vamos a comer con un poco de mantequilla, nada más, acá, en Canadá, lo comemos así, miren, le pasamos la mantequilla por arriba, con el calorcito del choclo, se derrite, y penetra así, entre medio de todas las líneas de, de los granos, ¿vieron? Y eso le da un sabor, pero delicioso. Nada, nada extraordinario, ¿vieron? Simple, está hervido. Lo hemos hervido, pero si usted lo hace a la parrilla, también es el mismo sistema. Ahí está. Mírenlo. Bien enmantecado. Y ahora le clavamos el diente. Como Dios manda. Es un choclo súper dulce. Está, pero una delicia, y se cocinó a la perfección. Y pruébenlo. No, pruébenlo, pruébenlo. No, la costumbre muere, muere mal, ¿vieron? Es cuando uno está acostumbrado a a decir algunas palabras maldichas de, es difícil cambiar. Prueben, porque realmente vale la pena, ¿ok? Y es fácil, súper fácil. Sí, me va a decir. No, pruébenlo, pruébenlo.